En este video vamos a ver cómo responder una actividad denominada Prueba. Encontraremos en el muro la actividad. Seleccionamos para comenzar el botón Hacer prueba. Leemos atentamente las instrucciones y luego presionamos el botón Hacer prueba. Comienza nuestra actividad. Observemos en la parte superior el cronómetro, que va indicando cuánto tiempo disponible tenemos y cuántas preguntas respondimos. En este ejemplo debemos completar la palabra rellenando los huecos. Luego presionamos el botón Siguiente para pasar a una nueva pregunta. Así continuamos hasta llegar a la última. Observamos que es nuestra última pregunta, ya que el indicador nos muestra que eran únicamente dos. Tenemos la posibilidad de volver al anterior utilizando el botón Previo. Una vez finalizado, presionar Enviar prueba. Edmodo solicita confirmar el envío. Estas actividades cuentan con la posibilidad de autocorrección. Para eso, utilizamos el botón Revisar prueba. Veremos en color verde las respuestas correctas. Y en rojo las incorrectas.